es el tracks acto miren es el 2024 hay mucho espacio aquí esta es la segunda fila vean el espacio esta es la primera fila está muy bonito vean el color vamos para que lo vean más cerca y pueden apreciar los asientos que están cómodos este color muy bonito la pantalla está fenomenal vean los controles están cerca el chevy ay no se diga el paisaje está hermoso no se diga el paisaje